Radio Noticias 99.9 Bueno, con algunas novedades en lo que tiene que ver con el Congreso, hoy no nos vamos a ocupar de eso, sino que vamos a comentar un poco sobre la visita que hoy tendrá María Eugenia Vidal, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, al Congreso de la Nación, por el Fondo del Conurbano. ¿Sabes, Carlos, que hace dos semanas atrás la gobernadora estuvo reunida con algunos diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires? Bueno, y hoy será el turno de la reunión con los senadores. Nacionales por la Provincia de Buenos Aires, allí van a estar reunidos cerca de las 18.30 horas en el Salón Luis del Senado. Va a estar además la Vicepresidenta de la República y Presidenta de la Cámara Alta, Abrila Michetti, y Vidal se va a hacer presente además con parte de su gabinete ejecutivo, por supuesto, para acompañar este pedido de la restitución del Fondo del Conurbano. Estará, decíamos, con el Vicegobernador, con Daniel Salvador, y algunos de sus ministros, Federico Salvay, Roberto Gigante, y Hernán Lacunza, también de Economía. Por parte de los senadores de la Provincia de Buenos Aires, tendrá que conversar cara a cara con integrantes del Frente para la Victoria, hablamos de Juan Manuela Valmedina, María Laura Leizamón, también exesposa del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzóa, y también con Jaime Linares, del Frente Amplio Progresista. Decíamos, el turno de senadores porque el 19 de mayo pasado Vidal estuvo en el Congreso Nacional, también acercando este primer planteo con los diputados nacionales bonaerenses, y el objetivo, bueno, es firme, ya María Eugenia Vidal ha tomado una firme determinación de avanzar con lo que tiene que ver con la ley, ¿no?, que permite el descongelamiento del Fondo del Conurbano y otras partidas presupuestarias que fueron quitadas a la Provincia de Buenos Aires en los últimos años. En aquella oportunidad, cuando estuvo reunida con los diputados, y se espera que hoy también su reclamo pase por el mismo lugar, solicitó, ¿no es cierto?, al Congreso Nacional que trate el reclamo y le empiece a dar algunas respuestas a los bonaerenses, ya que, bueno, ¿no?, un planteo que coincide en todos, en realidad, cuando hablan del Fondo del Conurbano, la Provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada en relación a otras provincias. Para aquellos que quizás no están muy al tanto de lo que se habla cuando decimos Fondo del Conurbano, hay que decir que este fondo, esta figura, fue creada en el año 1992 para compensar los puntos de coparticipación que fueron quitados en ese momento a la Provincia de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasó?, en 1996 se le puso un tope a este fondo de 650 millones de pesos. Somos Radio Noticias 99.9